El show de los Angry Birds, Los Rivales. Hola Twilight, ¿cómo estás? Ya ha pasado un buen de tiempo después de que no te veía. ¿No te fascina la naturaleza? ¿Aire fresco? ¿Mariposas volando? Están bien adorables. Y también están Pinky-Dinkydoo, Ramón y Anabella. ¿Qué? ¿Otra vez ustedes? ¿Qué hacen aquí? Vaya, vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? Sonrearito a la Sparkle. Que seguramente el querido Bonnie va a querer muchísimo a la vela, a Ramón y a Pinky-Dinkydoo. ¿Estás loco? ¿Todo por estos tres personajes que van a querer a Bonnie? Así es. No, 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 no. Eso no. Nunca. Bonnie nunca va a decir que sí. ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Cállate ya! Ay, ¿qué tengo que hacer? ¡Miren, ahí está Michael Jackson! ¿Dónde, dónde? ¡Troleados! Mira, escúchame bien. Vuelves a hacer esa misma broma a Red y vas a ver. Te haré en pedazos. Bueno, ya, ya me voy, ya me voy. ¡Qué escandadoso! Bien hecho, Bonnie. Muy bien, Twilight, ya sabes qué hacer. ¡Es hora de destruirlos! ¡Un momento! ¿Acaso dijo destruirlos? ¡No, no evitaré eso! ¡Esperen! ¡No pueden destruirlos! ¿Por qué no, Freddy? Según mis estadísticas, tengo el 99.99% de que yo tengo un cerebro muy grande. ¿Por qué? Porque yo puedo ver un pájaro rojo que no sirve para nada. Un caballo de aspecto morado que no sirve para nada. Y un conejo que no puede querer a estos personajes definitivamente. ¿Quién soy yo? Yo soy Freddy Faster y esta es mi tercera oportunidad para que Bonnie vaya a querer a estos personajes. Además, es mi tercera oportunidad para deshacerme de ellos. ¡De mío, de los pájaros! ¡De los pájaros! Oye, Freddy, ¿por qué quieres destruirnos? Bueno, no sé con qué voy a decir esto, pero... No van a quedar como este perro, ¿verdad? ¡Ducky! ¡Ahora sí ya estuvo bueno! ¡Destruyanos! ¡Oigan! ¡No, no, no! ¡Oigan! 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 ¡Déjenme golpearlos! ¡Y suéltanlos! ¡La verdad con ustedes sí que es un verdadero caos! ¡No fue a un caos! ¡Solo para mostrarte que son malos! ¿En serio? ¿Entonces por qué no me lo dijiste? ¡Oigan! 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 Gracias por ver el video.